¿Qué es la tierra de las oportunidades? Estados Unidos es la tierra de las oportunidades, la tierra de los sueños. La tierra por la cual dejé absolutamente todo para empezar de cero en un país, una ciudad y un club que ya considero míos. Nueva York, la capital del mundo. Un segundo hogar para mí gracias al fútbol. David Villa, estamos en tu casa. Aquí se respira fútbol por todos los costados. Bueno, obviamente hemos puesto unos buenos planos por detrás de todo lo que ha sido la andadura estos años aquí en New York. Y todo lo que rodea a mi vida siempre respira fútbol. Da la sensación cuando uno entra aquí que has hecho historia en Nueva York, en el New York City, ¿no? Bueno, pienso que han sido cuatro años muy buenos, ¿no? Creo que ha sido una experiencia totalmente diferente a las anteriores por el hecho de empezar un club desde cero. El ser el primer jugador y bueno, sí creo que si vemos lo que era el club cuando inicié a lo que es hoy en día, pues obviamente el cambio es bestial y siento humildemente que tengo parte de culpa en ese crecimiento. Desde la distancia yo veía cuando llegaste que era un proyecto que tiene muy buena tinta y comentabas ahora que se ha convertido en una realidad, ¿no? Y esa realidad, yo por lo menos desde fuera, desde el punto de vista que da un poco la distancia, veo que New York City se ha convertido, pues eso, de proyecto en una realidad que va para gran gigante, ¿no? Del fútbol estadounidense. Sí, yo creo que sí, las cosas que se han hecho aquí son espectaculares, ¿no? Los tres primeros meses aquí fueron duros, ¿no? Para mí, el no tener compañeros, es una cosa que imaginas pero que hasta que no la vives no eres consciente, no tener donde entrenar. Obviamente vino Oscar Pitínez conmigo de preparo físico, pero teníamos que buscarnos hasta sitio para gimnasios, campos, equipaciones, porque nada había, ¿no? Es una cosa que te la imaginas pero que hasta que no la vives es complicado de explicarlo, ¿no? Y lo ves a día de hoy y sí, la sensación más importante que da New York City, lo he dicho en millones de entrevistas, es que es un club que no parece que arrancó a competir hace cuatro años. Y eso se basa en mucho trabajo y la verdad que me siento muy orgulloso de poder haber participado en todo esto. Ayudaste a New York City, has ayudado también a la MLS, al crecimiento y a la consolidación respecto a todas las ligas de Europa, que eso también es algo que tienes y de lo cual yo creo que deberías de sentirte muy orgulloso, ¿no? Sí, el propósito que tuve o que me planteé para llegar aquí cuando llegué aquí se ha cumplido con creces. Dije mil veces que mi periplo aquí obviamente iba a ser favoreciendo al New York City, que era el equipo que me había fichado, pero que venía aquí a muchísimas cosas más, a crecer la liga, la MLS, a crecer el fútbol de este país, a intentar ayudar para ganar fans y el crecimiento de esta liga. Y yo creo que en estos cuatro años se han cumplido, ¿no? Me empiezo a imaginar qué podría haber hecho más y es difícil encontrarlo. Es difícil porque con la perspectiva, con los años y sobre todo desde que yo te conocí la primera vez, yo te he visto jugar en el Sporting, Zaragoza, Valencia, Barça, Atlético de Madrid. Sin embargo, ¿tú llegaste a pensar en algún momento cuando llegaste aquí a Estados Unidos que tu identificación iba a ser tal con el fútbol, pero también con la ciudad, con el entorno, con toda esta capital del mundo que es Nueva York? Sí, yo creo que aquí lo que ha cambiado en mi experiencia es la parte fuera del fútbol, digamos, ¿no? Aquí me unía a un club que empezaba de cero, ¿no? Entonces ya no era solo dar el 100% dentro del campo, sino tenía que hacer muchas otras más cosas fuera del campo para ayudar con el reconocimiento también social, digamos, a nivel del país y a nivel, obviamente, mundial de este deporte, ¿no? Y estoy muy orgulloso también de haberlo hecho. Obviamente, pues, era una presión añadida el no solo tener que dedicarme a lo que he pasado dentro del terreno de juego, sino también hacer muchas cosas fuera. Y he hecho también lo mejor que he tenido, que he podido, que he sabido y, al final, creo que, en mi humilde opinión, pues, ha ayudado mucho al club a crecer. David, estamos en tu casa porque nos quieres contar algo, que es lo que todo el mundo se pregunta. Bueno, yo creo que la entrevista lo ha dejado un poco claro ya. Bueno, bueno, la decisión es que creo que ha llegado el momento de dejar New York City. Siento que es ahora, ¿no? Mi contrato termina, entiendo que también el club, pues, esté interesado en que siga. Yo, por muchísimos momentos también, obviamente, ha sido mi primera opción el poder seguir porque estoy aquí feliz. Pero, no sé, son sensaciones que me han dado en la carrera y la sensación que me da mi mente y mi corazón es que es el momento de irme, ¿no? La explicación es complicada. Siento esta sensación de que se ha acabado una etapa, de que ya he hecho todo lo que podía hacer aquí y que tengo que buscarme nuevos retos. Por lo que me dices, te vas de New York City, pero sigues jugando a fútbol o no. Sí, 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 voy a intentar seguir jugando. Obviamente, pues, también durante estos últimos meses, sinceramente, pues, digamos, he tenido un diálogo bastante muy interno conmigo mismo, con mi cuerpo, con mi corazón, con mi cabeza, para pensar, a ver, y el resultado que he visto es que creo humildemente que puedo jugar, por lo menos un año más, al fútbol, al nivel óptimo que a mí me gusta dar, porque si no fuese así, pues, no tendría sentido. Ya me iré a casa, pero la decisión es que voy a seguir jugando. Obviamente, todavía no os lo podemos comunicar, porque estamos ahí con ello, pero os lo comunicaremos, obviamente, en nuestro canal de DP también, lo más pronto posible. En el momento que yo tenga algo seguro, lo primero que voy a hacer es comunicarlo a todo el mundo, porque entiendo que hay mucha gente pendiente y os agradezco enormemente a todo el mundo que está pendiente de mi futuro, ¿no? Eres de los pocos jugadores y de los adelantados un poco a tu generación, que está utilizando internet, las redes sociales, el proyecto de Signity Player como otra arma más para tu vida, para tu vida laboral o vida personal. ¿Es una de las cosas que más te motiva también este proyecto paralelo? Sí, totalmente. La productora de Signity Player, el foco es intentar mostrarle a la gente fútbol, porque la gente cada vez más y más y más estudie fútbol, le guste ver fútbol, le guste ver cosas que pasan en el fútbol, no solo un partido de 90 minutos, y ese es nuestro objetivo. Intento ayudar en lo máximo posible a la gran gente que está trabajando por detrás en este tiempo en el que sigo jugando a fútbol, y obviamente cuando me retire pues tendré muchísimo más tiempo y podré dedicarle esto también para, como nosotros decimos en España, mamar fútbol, ¿no? Realmente pues aquí no es tan sencillo como el país de donde yo vengo, de España, donde enciendes la televisión y en todos los lados hay fútbol, ¿no? Aquí es más difícil consumir fútbol y lo que queremos es mostrarle a la gente todas las cosas bonitas y cosas sociales e importantes que tiene para la vida este deporte, tanto dentro del campo como fuera del campo. Que los fans también de New York City sean conscientes de que te puedes ir del club, pero que tú aquí en Nueva York tienes muchas cosas todavía por hacer y que vas a volver. No, sí, por supuesto, por supuesto. Como ya te dije antes, todo lo que te expliqué de nuestro canal de DP, añado el proyecto más importante que tengo para mi futuro, ¿no? Que es el de las Academias D.D.7. Es un sueño que llevo desde hace mucho tiempo, llevaba desde hace mucho tiempo soñando, se está haciendo realidad. Obviamente es un proyecto de Academias a nivel mundial, porque tenemos Academias por todo el mundo, pero Nueva York y Estados Unidos es un punto muy, muy importante para nosotros dentro de nuestras Academias D.D.7. Ya tenemos muchas Academias aquí y esperamos seguir creciendo mucho más y la conexión aquí va a ser para siempre, ¿no? Y estaremos viniendo, estaremos viniendo, obviamente, porque tenemos la esperanza de acompañar a estos niños que llevamos dos años ya con ellos trabajando y a otros muchos que se nos vayan sumando durante este tiempo a conseguirle, a ayudarles a que tengan el sueño de algún día ser profesionales y por qué no. Verlos en la selección nacional de Estados Unidos, ¿no? Sería el gol que nosotros tenemos y obviamente no voy a dejar de pelear por ese sueño también que tengo con mis Academias. Pues estaremos pendientes del anuncio de tu nuevo destino y sobre todo estaremos pendientes de tu vuelta también aquí a este país, en Estados Unidos, que es una auténtica pasada, David. Muchas gracias. 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 Gracias.